Bueno, hasta me distraía con la noticia de imaginar lo rico y lo sabroso de la gastronomía, pero dejando el tema de la gastronomía, nos vamos con el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, quien gestionó los recursos ante el gobierno de Michoacán para aplicarlos al tianguis artesanal de Domingo de Ramos 2020. Se espera que el monto sea superior a los 255 mil pesos que consiguió el alcalde el año pasado para este fin. En sesión ordinaria de Cabildo y de manera unánime, aprobaron que el alcalde firme el convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal a fin de aplicar este recurso para la celebración de este evento que se llevará a cabo del 4 al 19 de abril. Los preparativos comenzaron con suficiente tiempo de anticipación para llevar a cabo en Uruapan la fiesta de arte popular más grande de Latinoamérica, en la que se exhibirá para su venta más de un millón de piezas elaboradas con distintos materiales que orgullosamente son realizados por nuestros artesanos michoacanos.